Soy Nora Morales de Cortiñas, soy integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, detenidos y aparecidos desde el 15 de abril de 1977. Y estoy acá para homenajear a Chicha Mariani, con la que somos compañeras desde toda la vida, digo yo. Desde que salimos a la calle a luchar y siempre la conocí igual a Chicha. Serena, hasta cuando ha tenido motivos de enojo, siempre ha sido muy serena, muy educada y muy cabal en todas sus apreciaciones, en todos sus análisis de todos estos años de lucha por la memoria, la verdad y la justicia.